En el siguiente video quería mostrarles esta fórmula para obtener el Hormuz. Esta fórmula nos la enseñó Nacho Simón en el curso que estuve haciendo de Agricultura Orgánica. Y la verdad que no requiere ninguna sustancia química comercial que tengan que comprar. Solamente vamos a necesitar ceniza, que es lo que nos queda de cuando hacemos un asado o prendemos el fuego. Y después agua, agua común que esté limpia, puede ser agua de lluvia. En este caso yo voy a usar agua de lluvia. Y después vamos a precisar dos recipientes. Uno para colocar la ceniza, que lo único que tiene son agujeritos aquí abajo. Después una base y otro recipiente para recolectar el agua de ceniza que vamos a obtener. Esta receta de Hormuz es muy simple, la verdad que es muy simple. Pero lo único que tenemos que hacer es conseguir bastante cantidad de ceniza. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar la ceniza en el recipiente. Hay que colocar mucha, tratar de llenarlo lo más que se pueda. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar la ceniza en el recipiente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar la ceniza. Bueno, ahí colocamos toda la ceniza que teníamos. Como pueden ver entonces, simplemente dos recipientes. Uno para recolectar el agua que vamos a sacar de la ceniza. Y el otro que está perforado abajo. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es colocar de a poquito el agua. Y vamos a esperar a que el agua pase por la ceniza y termine abajo, en el recipiente de abajo. Ahora hay que esperar un tiempo hasta que el agua decante. Vamos a agregarle un poquito más de agua. 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 ¡Gracias! Bueno, lo que vamos a hacer a continuación Vamos a meter el líquido en la botella Lo que vamos a hacer a continuación, una vez que ya tenemos el líquido Va a ser filtrarlo un poquito para sacarle lo más grueso que quede Con un simple filtro de papel de cocina Así dejamos el líquido lo más limpio posible Como dije, el procedimiento es bien simple, ¿no? No tiene mucha ciencia Simplemente nos vamos a quedar con lo mejor de la ceniza Ahí pueden ver cómo estaba de negro y cómo queda perfecto el color, ¿no? Un color similar al de la orina Ahora después les voy a hacer un zoom con la cámara para que lo puedan ver Aquí en esta imagen pueden comparar el antes y el después, ¿no? Antes en negro, bien oscuro Y después que queda este color ámbar, tipo orina Que es el color ideal que debe tener para obtener el hormus Bueno, ahí a continuación vamos a hacer la prueba de fuego Aquí tenemos el agua del mar en este recipiente Y vamos a ir colocándole el agua esta que extrajimos de la ceniza Que ahí pueden ver el color que tiene Una forma de saber si está bien el agua de la ceniza Es colocar alguna fruta, puede ser, o una papa Y tiene que flotar Eso nos dice que la densidad está bien O sea que vamos a ir colocando este líquido Y tendría que formarse el hormus Ahí pueden ver que ya quedó blanco el recipiente Ahí pueden ver que ya quedó blanco el recipiente Vamos a sacudir un poquito, agitando Bueno, aquí ya pueden ver el hormus que se formó Que viene decantando Y arriba tenemos el líquido, el sobrenadante este Que puede utilizarse para enriquecer algunos biopreparados Que yo lo voy a utilizar para eso Siempre puede quedar algún nutriente aquí arriba Pero se va a aprovechar en biopreparados Entonces, con esta forma de obtener el hormus que nos enseñó Nacho Simón Se puede aprovechar tanto el líquido El líquido que normalmente se desecha Como el precipitado o el hormus que se ha aprovechado de siempre No, 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 no Bueno, por último entonces como resumen final Lo único que tenemos que hacer con este método Es obtener el agua esa de la ceniza Que cuanto más concentrada quede mejor Más fuerte va a ser la reacción Entonces va a ser mejor la obtención del hormus Si no, vamos a necesitar más cantidad, ¿no? Pero lo ideal es que quede bien fuerte, bien concentrada Y si no, lo que se puede hacer es que se hierve Este líquido que obtuvimos Y de esa forma también se lo concentra Y bueno, y después lo que se hace Simplemente al agua de mar se le aplica este líquido Y ya se obtiene la reacción No hay que comprar nada por este método Es todo súper económico Y la otra ventaja que tenemos Es que este sobrenadante entonces se puede aprovechar Para la aplicación Yo por ejemplo lo utilizo en los biopreparados Como complemento, ¿no? Porque algún nutriente puede quedar aquí arriba Y bueno, hay que aprovechar todo lo que tengamos a mano Y para agricultura ecológica Me parece una opción espectacular Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video, suscríbanse Y nos veremos en el próximo video Hasta la próxima